DSH Producciones Guarino Internacional Realiza producciones en DVD Videoclip y conciertos Y artista de todos los géneros musicales Matrimonios, fiestas patronales Y cumpleaños con cámaras de última generación Teléfono 426-9178 DSH Producciones Guarino Internacional Señoras y señores Amigos de todo el Perú Meses Gratos Seguimos en el escenario La presencia de Mario Mendoza El cantor del pueblo ¡Vamos ahí! Aguacetito por vierano Aguacetito por vierano ¿Por qué te cruzas en mi camino? Y quiero llegar a mi destino Aunque la nieve cura el camino Aunque la escarcha hiela la sangre Y el chopercito sigue su rumbo Entre la nieve sobre la escarcha Con cariño Hay a todos nuestros hermanos choferes De las diferentes empresas y transportes A nivel nacional Es el orgullo del Perú El cantor del pueblo ¡Vamos Mario! Aguacetito por vierano Aguacerito por vierano Junto siremos Acompañado Y yo iré llorando Y yo iré cantando juntos siremos Acompañado Tú irás llorando, yo iré cantando Aguacerito sin piedad, ¿por qué me mojas así? Mira que lloro, mira que sufro en este mundo cruel Aguacerito sin piedad, ¿por qué me mojas así? Mira que lloro, mira que sufro en este mundo cruel ¡Oiga! Ese es el arpa hoyonente de Dines Cabello Con la dinastía Cabello Un recuerdo impresidero del patriarca del arpa Don Marlo Cabello Con cariño y respeto Un recuerdo impresionante de Dines Cabello Un recuerdo impresionante de Dines Cabello Un recuerdo impresionante de Dines Cabello Un recuerdo impresionante de Dines Cabello